Miles de guayaquileños participaron esta tarde y noche de la caravana de agradecimiento al alcalde saliente Jaime Nebo del recorrido que inició en la avenida Barcelona, terminó en el malecón Simón Bolívar, donde el aún alcalde se dirigió a sus simpatizantes para dirigir su última sesión solemne. Tres de la tarde de este jueves 9 de mayo en Guayaquil y la gente estaba en la calle. Tenía una cita en la avenida Barcelona, dice Maritza, que para expresarse. En agradecimiento por todas las cosas buenas que ha hecho. Por eso en los carteles se repetía la misma palabra, gracias. La gente andaba con bigote y en cada esquina gritaba. ¡Nuevo presidente! Como motivo era una caravana, no solo a pie, sino también en autos, camionetas, buses, camiones, chivas. Y hasta en el gusanito llegaban. Los funcionarios municipales de a poco se les juntaban los cargos electos. Todos estaban allí también para agradecer. Decirle gracias a un gran líder, a Jaime Nebo, que sin duda ha transformado la ciudad de Guayaquil. Un modelo sensato, coherente, modelo de desarrollo. Guayaquil es agradecido con todas las decisiones que se ha tomado aquí. De pronto entre la gente apareció el burgomaestre, diciendo que el agradecido era él. Pueblo querido, que me hagan la oportunidad de ser el capitán de esta nave, capitana de la flota de la patria, que es Guayaquil. De manera que lo que vengo a decirles es gracias. El alcalde se subió, el carro arrancó y la caravana empezó. Pasó por el puente de la 17, donde con juegos pirotécnicos en la vereda y desde los balcones con banderas. Más gente estaba a la espera y la lluvia importó. Y así la caravana de despedida de Jaime Nebo recorrió las principales calles del suburbio de Guayaquil. Irá al centro donde lo esperan más de sus simpatizantes. Cientos agolpados en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Malecón, donde se iba a dar la despedida final. Pero... ¡Nevot! ¡Nevot no se va! ¡Nevot no se despide! ¡Aquí me quedo con ustedes! ¡Aquí me quedo con ustedes! Al mediodía, Nebo también llevó a cabo la última sesión de consejo cartonal presidida por él. Se refirió a ese pueblo que CREA administró 19 años con él. Los ciudadanos de Guayaquil han madurado lo suficiente para hace rato haber dejado de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución. Jaime Nebo dejará el sillón de Olmedo este martes 14 de mayo para dárselo a Cintia Viteri, su sucesora. Luisa María Heredia, 24 horas. Luisa María Heredia, 24 horas.